Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy CiriJ y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Spero que te estés viendo excelente. Quiero agradecerte por estar siempre aquí en mis videos. Si entras a ver aquí a mi canal mis videos, es porque algo bueno debes encontrar. Así que quiero agradecerte de todo corazón. Hoy te traigo un video, como viste en el tema, la triste historia de Godínez. Vamos a descubrir por qué es triste. Te voy a dar un poco de la biografía y te vamos a enseñar algunos datos interesantes que te han de gustar. Pero como te digo siempre... Me encantaría que te suscribas y actives la campanita, para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Horacio Gómez Bolaño nació el 28 de junio de 1930. Falleció el 21 de noviembre de 1999. Fue un actor, guionista y productor mexicano. Hermano de Roberto Gómez Bolaño. Fue conocido por interpretar a Godínez en la serie El Chavo del Ocho. Además de participar en El Chapolín Colorado y en Chespirito. Nació en Ciudad de México, hijo de Elsa Bolaño y Francisco Gómez Linares. Fue menor de tres hermanos. Roberto y Francisco fueron los mayores. En los años 70, ingresa al elenco de Chespirito. En primera instancia como encargado del mercadero o de la serie. Pero a petición de su hermano participa como actor en El Chapolín Colorado desde 1973. Y en El Chavo del Ocho interpretando a Godínez de manera ocasional también desde 1974. Y escribe las historias de las historietas de ambos programas y de algunos episodios de la serie El Chavo. Además cumple la función de presentador en las giras del elenco a distintos países de América. Uno de los personajes más recordados de la serie sin dudas es Godínez. El distraído alumno de camiseta amarilla que es recordado por siempre evitar las preguntas del profesor Grafales. Más allá que nunca se conociera su nombre de pila. ¿Ustedes saben lo que es el Cosmos? Sí, yo sé, yo sé. El Cosmos es un equipo de fútbol donde jugaba Pelé. Horacio no quería ser actor, sino que trabajaba como productor y guionista. Pero cuando su hermano lo necesitaba, él lo apoyaba con su talento. Así actuó con distintos personajes en El Chapolín Colorado, como policía en El Chanfle y decenas de otros papeles. ¿Y por qué es triste su historia? Pues aquí te la cuento. Durante sus últimos días tuvo que caminar con bastón debido a una fractura que se había hecho en el fémur. Semana antes de su fallecimiento, Gómez Bolaño se preparaba para participar activamente en las actividades que organizaba Televisa para celebrar un homenaje a Chispirito en marzo del 2000. Nunca dejó de apoyar a su hermano y lamentablemente, él estaba organizando todos los detalles para ese gran homenaje a Chispirito. Pero Horacio Gómez Bolaño falleció el 21 de noviembre de 1999, producto de un infarto al corazón, unos 5 meses antes de este gran homenaje. Y aquí abajo te dejo el link de este homenaje para que lo veas. Lamentablemente, Horacio Gómez Bolaño no pudo estar en el homenaje que le hicieron a Chispirito, pero en ese día también le hicieron un homenaje a él recordando a todos los otros actores que habían fallecido. Y no pudo estar ahí con su hermano recordando todos esos momentos increíbles que pasaron en estas dos series magníficas como es El Chavo y El Chapulín y muchas otras más. Así que gracias a esto, lo dejamos con este homenaje a Godínez. Gracias por ver el video. 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 Y espero te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte para que la familia de Reto siga creciendo cada día más. Para mí, Godínez es uno de mis personajes favoritos del Chavo. ¿También es el tuyo? Pues comenta acá va. Espero te haya gustado mucho. No te olvides darle like a todos mis videos. Así que gracias amigos y paz para todos.